Yo soy, tú mismo, escuela de sabiduría de la no dualidad, aquietando tu mente para siempre. Buenos días, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del aula abierta de Yo soy tú mismo. Hoy tenemos el encuentro con Ernesto León. Ya sabéis que el tema que os hemos enviado para hoy es el de la autoindagación, el arma suprema para la liberación. Bueno, muchas gracias por este compartir, hermano. Yo quería plantear una pregunta que hace tiempo que sí quiero aclarar. Es una experiencia personal muy íntima que tiene que ver con la autoindagación, con este momento en donde desaparece, como decir, de alguna manera la memoria residua de las cosas, ¿no? ¿La memoria, perdón? Residua de las cosas. Ah, residual. Vale. Parece que todo lo que vemos tiene una historia, entonces cuando ve ese objeto como nada, como solo una forma sin significado, pues ahí se aquieta todo, ¿no? En ese momento se experimenta un vacío. Ahora, yo he experimentado dos tipos de vacío. Un vacío muy placentero y de paz, de quietud, de absoluta dicha. Y uno que ni siquiera elijo yo cuándo, lo cual también me preocupé porque digo, a ver, si lo conto a alguien, pues puede que me dan medicamentos. Y ocurre que pierdo totalmente la cognición de mí y de dónde estoy. Eso quiere decir que no me acuerdo mi nombre, no me acuerdo dónde estoy, pero surgen las preguntas. Y surge la observación de que hay algo que está dando cuenta que no, no me acuerdo el nombre, caray. Y entra como bastante miedito. Sudor frío, ¿no? Así como, uf, como para, respira, eso se va a pasar. Y me ha ocurrido al despertar en las noches, pero lo más loco que me ha ocurrido en la calle. Y entonces, si saber yo en dónde estoy, en qué, ni siquiera planeta, porque era una de las preguntas que surge, en qué planeta estoy. Y fue muy loco. Y ni siquiera mi nombre. Entonces, wow, como pararte en el medio de la calle, hasta de lugares a veces desconocidos, como decir. ¿Me puedes aclarar esto? Porque si, entonces... Bueno, lo que nos dice Ramana es, si percibes un vacío en el proceso, ¿no?, de ir hacia adentro y de aquietarte, ¿no?, en tu verdadera naturaleza, que suele ser una fase muy habitual de carácter intermedio, uno ha de preguntarse en la vista de quién está surgiendo este vacío. Porque si estás percibiendo un vacío, solo puede estar siendo percibido por el propio ego. Dado que la pura autoconciencia o Atma Swarupa, que es tu estado natural, tu estado real de prístina y pura conciencia, es un estado donde ya no hay percepción. Sino que es un estado de mismidad, de haberte completamente disuelto, como el yo individual que parece ser, en esa pura conciencia como lo que realmente eres. Entonces, mientras surjan cualquier tipo de preguntas, mientras surja la memoria o la ausencia de memoria, mientras te acuerdes de tu nombre o no te acuerdes de tu nombre, pero sí surjan algunas preguntas, como decías, todavía, mientras no haya una total y absoluta disolución de la percepción de cualquier otra cosa, hemos de inquirir siempre. ¿A quién o en la vista de quién está surgiendo esto? Y cuando hagamos esa pregunta y contestemos mentalmente a yo lo estoy viendo, de nuevo tenemos que hacernos consciente de en dónde está surgiendo este yo que está viéndolo. Ese en dónde está surgiendo este yo, que no hemos de hacerlo necesariamente a través de una fórmula verbal, mentalmente, sin voz, sino es un retraer o redirigir la atención hacia atrás. Es decir, hay algo que, hay un espacio en el que están surgiendo estas percepciones que ya no percibe nada de este mundo, pero que sin embargo yo soy eso. Y ahí ya no hay percepción de ninguna clase y lo que podrás constatar cuando de nuevo el ego vuelva a elevarse y se haya apoderado de la forma del cuerpo-mente bio es un intento por parte de la mente de registrar o de interpretar la no experiencia. Porque ahí no había yo ni había mente ninguna, como para ahora poder decir que he experimentado. No, es la ausencia de experiencia. Pero la total certeza de que yo no he dejado de ser. Lo mismo que cuando te levantas por la mañana. Sabes que has, por ejemplo, soñado de 12 de la noche a 3 de la madrugada, con no sé qué de un país imaginario, de 5 de la mañana a las 7 que te despertaste, soñaste que ibas con un primo tuyo a montar en bicicleta y sabes que hubo una parte de la noche en la que no soñaste con nada. ¿Cómo lo sabes si no estabas allí como la conciencia sin mente? Pues igual, te despiertas, o sea, sales de ese estado de verdadera autoconciencia pura y entonces la mente, que siempre necesita clasificar, interpretar, entender, comprender, va a intentar entender qué ha pasado. Y la sensación va a ser, siento que he estado totalmente consciente y que han pasado 6 horas y ni me he enterado del tiempo. ¿Por qué? Porque en ese estado de pura autoconciencia no hay tiempo. ¿Cuál es la diferencia además entre alguien que ha avanzado mucho en este camino y alguien que todavía está en un proceso? Que cuando llevas relativamente poco tiempo en la práctica de la autoindagación la sensación es, wow, han pasado 6 horas y no tengo ni idea del tiempo que ha ocurrido pero tampoco tengo la sensación de haber estado presente. Cuando tú te vas revelando y reconociendo a ti mismo como esa pura consciencia lo que miras el reloj y dices, wow, han pasado 6 horas, no me he dado cuenta del paso del tiempo pero tengo la plena sensación de que no he dejado de ser y de ser consciente todo ese tiempo aparente que según la mente ahora ha transcurrido. Perdón, entonces la actitud ¿cuál es? O sea, me mantengo, ¿no? La actitud es, si vuelves a ver cualquier clase de vacío, a percibir cualquier sensación de vacío o cualquier sensación de no tengo memoria o de no me acuerdo de mi nombre bien, ¿quién es el que no se acuerda de su nombre? Porque el ego ahí está haciendo y jugando juegos contigo para disturbarte precisamente a través de esa sensación de que puedo volverme desmemoriado o esto puede volverme el típico juego del ego, ¿no? Cuidado con esto, que vaya a ser, que sea como tomarte una ración extra de peyote o de ayahuasca, ¿no? No tiene nada que ver. Si esto precisamente te va a liberar pero te va a extinguir también como ego. Ojo, porque es como un suicidio. En su estado final, quiero decir. Mientras tanto, el ego te va permitiendo. Pero cuanto más te vas acercando hacia tu verdadera naturaleza, cuanto más vas dejando de alimentar deseos, de perseguir cosas de este mundo y tu autoindagación va siendo cada vez más y más profunda, el ego te va a ir avisando del peligro que siente. Porque es su destrucción, pero no la tuya. Gracias. Hola, Ernesto. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Mira, quiero preguntarte una duda que me surgió durante la charla. Cuando tú hablaste de ese árbol que caía en el bosque y que si no existía un oído, entonces el ruido no era real, o al menos así lo capté. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿el hecho de que ese árbol caiga no va a producir ruido? ¿No existe el ruido? ¿O es el hecho de que no haya la percepción del mismo? Es lo que se conoce en la enseñanza como el drishti sristi vada. Es decir, si no hay un percibidor de un evento, el evento no existe. Porque la segunda y la tercera persona, es decir, la segunda persona serían los otros y la tercera persona sería el mundo, lo que acontece en el mundo, las experiencias, los eventos, en este caso el árbol que se cae y el ruido que hace, todo esto no podría tener lugar si no fuera porque hay un percibidor ahí, que es el que proyecta y que percibe simultáneamente esa experiencia. Luego, si para que algo acontezca, al ser previamente proyectado y percibido en el mismo instante, no podría tener lugar si no hubiera un proyectador, por decirlo de alguna manera, o un percibidor de esa situación. Oye, Ernesto, y otra cosa. Cuando tú hablas de que el ego, lo que está buscando es una forma. Pero a mí lo que me queda duda, cuando yo logro entender que no soy el cuerpo, entonces, en ese momento, ¿yo también le estoy ganando terreno al ego o no es así? Porque yo puedo pensar que no soy el cuerpo, pero el ego sigue vigente en este pensamiento. Bueno, es que una cosa sería pensar que no soy el cuerpo. Otra cosa, por ejemplo, tener y vivir una comprobación directa de que no eres el cuerpo. Por ejemplo, si ahora mismo tú dejas de atender absolutamente cualquier cosa que puedas percibir y te clavas firmemente y te anclas firmemente como la conciencia que en ti es consciente de cualquier fenómeno, pero sin atender a nada más que permaneciendo como esa misma conciencia, eso en sí mismo, ese acto que has llevado a cabo, que en realidad no es un acto, parece ser un acto desde el punto de vista del ego, pero en realidad es un relajar la atención, dejando de atender cualquier cosa y anclarte ahí, ya genera una disolución del ego en cierto grado. Tiene un valor, tiene un impacto importante en todos los giros de atención que van a ser necesarios hacia tu verdadera naturaleza con tal de que finalmente este ego quede completamente disuelto y explote por los aires. Entonces sí tiene un impacto y tiene una importancia muy importante, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Ok, muchas gracias. Gracias a ti. A todos, a todos los hermanos. Mi pregunta es la siguiente, Ernesto. Cuando nosotros estamos presenciando una situación difícil en algún miembro de la familia o algún amigo que en confianza te cuenta por la situación tan difícil que está pasando, que eso obviamente también te ha pasado a ti, ahí en ese momento podemos aplicar la autoindagación porque yo no sé si la autoindagación la tengo que hacer a lo mejor después de ver eso y ya preguntarme cuando ya esté sola quién percibí, quién fue la que percibió, quién fue la que se sintió mal, sino que en el momento que lo estoy viviendo y oyendo a esa persona, ahí puedo practicar la autoindagación en el momento. Eso lo tienes que verificar por ti misma en esa situación y lo vas a saber y lo vas a poder comprobar porque la autoindagación no es tanto seguir, Sadduon decía, que no es tanto seguir una secuencia de autopreguntas de aquí le ha venido este pensamiento y quién lo está percibiendo, sino retirar tu atención de este yo que está percibiendo ahora mismo las cosas como si fuera Cindy y centrar de manera radical tu atención en la conciencia que es simplemente consciente. Si eso se puede producir, si en ese momento a pesar de la tensión que estás sintiendo, de la preocupación que puedas tener, de la implicación que puedas estar experimentando como la persona que cree ser en cuanto a esa familiar o lo que sea, si directamente tú puedes retirar la atención de todos esos pensamientos, de esas inquietudes y aquietarte ahí como la presencia, como la conciencia, entonces por ti misma vas a verificar que ha sido posible. Imagínate que no es posible. Imagínate que sencillamente hay como una pulsión que te tira, que te arrastra a querer seguir dándole vueltas a esa emoción, a ese malestar, a ese miedo, a lo que sea. Bien, puedes probar a llevar a cabo una autoentrega o una rendición, ¿no? A decir, Bhagavan o Jesús o Robert, yo no puedo con esto. Te voy a... tú sabes que es lo mejor aquí. Yo no lo puedo manejar, no puedo cambiar la situación. Por favor, encárgate. Y esto hacerlo con una verdadera reverencia de amor. Con una verdadera actitud de, como decía Romana, coger el equipaje que crees que poniéndote encima de la cabeza no hay un tren que ya lo está llevando a su destino, ¿no? Dejar de creer que por tú llevar la maleta encima de la cabeza en un tren eres tú de quien depende que la maleta llegue al destino y no del tren y ponerlo en el porta equipajes y decir va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Va a ser siempre lo mejor, aunque no es la forma que a mi ego más le gustaría por tus gustos y por tus disgustos y por tus apegos. Pero tener ese arranque, ¿no? De confianza. De decir, te rindo completamente mi necesidad de controlar, de sentirme de una manera o de otra, que sea tu voluntad, que se haga tu voluntad. Hacerlo de puro corazón en ese momento te hará comprobar si la autoentrega también te funciona. Si esto no funciona, porque sientas que realmente no lo quieres soltar, que realmente no lo quieres rendir, que quieres seguir sintiendo que la cosa depende de ti, que quieres seguir controlando, que quieres seguir sintiéndote mal o lo que sea, puedes empezar a observar tu mente desde la posición de testigo, como la conciencia, de la manera más desimplicada que puedas. ¿Qué quiere decir eso? Dejando de reaccionar, como nos dice Robert. Dejando de reaccionar a las condiciones de tu mente. Simplemente como una testigo silenciosa, pero con una mirada comprensiva, omniabarcante, que esté dispuesta a entender, a que te venga la claridad de por qué me estoy sintiendo así, para qué me estoy comportando de esta manera, qué creencias son las que están implicadas aquí para que yo me esté queriendo defender. Tratando con humildad de que hay un reconocimiento y una comprensión profunda. Eso es lo que hacemos en el grupo experiencial, porque hay veces en que uno no puede entregar o no puede rendir o no puede establecerse en el sí mismo y el afinar y agudizar nuestra capacidad de comprensión de cómo son las dinámicas de creencias ocultas, de miedos, de apegos, nos va aligerando el equipaje para poder ir más fácilmente hacia esa autoatención. Entonces sería un poco este proceso lo que más te recomendaría que pudieras ir probando. A ver, no es que si puedo autoindagar pase a la autorrendición. A lo mejor en tu caso puedes probar directamente el rendírselo completamente, porque rendirle completamente al ser o a Dios la situación es también quitarte tú de en medio como un yo, como un ego que quiere mantenerse ahí como el protagonista de la escena. Es otra manera. Y yo sé lo que le conviene a la otra, yo qué sé, no puedo saberlo tampoco, claro. Muy bien, hermano, muchas gracias. Me ha creado mucho. Muchas gracias. A ti. Bueno, yo quería hacer sobre unas preguntas que han hecho dos hermanos. La primera sería simple, o sea, en la autoindagación, ¿se puede hacer en el sueño o con sueños? El requisito principal para que la autoindagación se pueda producir es que estemos conscientes como la conciencia que realmente somos. Y esto es algo que en el estado de un ñani o en un estado muy elevado, no hace falta que se haya producido la liberación, uno puede ser consciente de la conciencia mientras se está desplegando el sueño con sueños. Al igual que ahora podemos ser conscientes de este sueño de vigilia, ¿no? Pero normalmente el punto de partida desde el cual suele ser durante cierto tiempo más fácil llevar a cabo la autoindagación es desde y en el estado de vigilia. Inicialmente es así. Con el tiempo sí llega un momento en que empiezas a darte cuenta del emerger, ¿no? De un sueño y de cómo hay una conciencia que está ahí en la cual tú puedes reconocerte como conciencia. Pero mientras están apareciendo otras cosas todavía hay ego, pero sí puede empezar a producirse de forma automática como realmente también sucede aquí. Aquí creemos que nosotros promovemos la autoindagación porque estamos muy identificados con la idea de ser un hacedor que pone en marcha el proceso. Pero el proceso se pone en marcha por la gracia de forma automática. Yo también tengo dos preguntas. La primera es cuando practicamos la autoindagación has dicho durante la charla que hay que tener cuidado porque a veces lo único que estamos haciendo es que es el propio ego observándose a sí mismo. Has dicho como que el ego se desdobla en un momento dado. Yo tengo miedo de que lo que yo esté haciendo sea realmente esto. Digamos que llevo poco tiempo. Pero bueno, me imagino que tendrás signos muy distintivos. O sea, ¿cómo darte cuenta de que realmente estás haciendo mal la autoindagación porque la está haciendo el ego? Por ejemplo, podemos tener darnos cuenta de que el ego se ha apropiado de la propia dinámica de la autoindagación cuando estamos contándonos a nosotros mismos que estamos percibiendo la mente y su funcionamiento es decir, sus pensamientos y derivados emocionales y demás y nos contamos que lo estamos haciendo desde la conciencia testigo sin reparar en el hecho de lo que explicaba en la charla de lo que nos dice Bhagavan del versículo 25 de los 40 versos sobre la realidad y es que siempre y cuando estemos percibiendo otras cosas diferentes de nosotros mismos el que está percibiendo eso es el ego porque si yo me estoy viviendo y percibiendo a mí misma como pura conciencia significa significa que no hay nada más que pueda aparecer como un fenómeno ahí es decir estarías completamente la autoindagación te habría llevado a un estado en el cual sólo eres consciente de ser consciente pero no de ser consciente de nada más entonces mientras tengas la sensación de que estás siendo consciente de otras cosas que puedas percibir es ese que las está viendo aún todavía aunque en su aspecto cheat que es el aspecto más puro del ego que es lo que hablamos con Juan José del sustrato o la substancia de nuestra verdadera naturaleza todavía está entremezclado con el fantasma ego por el hecho de que están apareciendo otras cosas porque si no apareciera nada y sólo permaneciera como pura conciencia ya este ego no estaría entonces te puedes dar cuenta de si todavía veo vacío si todavía veo alguna luz si todavía percibo cualquier cosa diferente de ti misma como conciencia sin forma entonces la autoindagación no ha prosperado hasta su verdadera finalidad que es disolver la atención en tu propia fuente o sea que mientras estoy haciendo lo de que he percibido este pensamiento he percibido esta sensación quien ha percibido esto ahí estoy ahí es el ego el que lo está haciendo sí pero pero está bien es decir en el proceso digamos que hay dos maneras de poder hacerlo una la directa cuál sería ahora mismo estás mirando la pantalla me estás viendo no directamente dices voy a dejar de ver a este Ernesto y retiras tu atención completamente de la pantalla y te aquietas naturalmente en la sensación de ser consciente si lo pruebas a hacer directamente esa es la autoindagación es directamente establecerte en tu pura consciencia decido retirar mi atención de cualquier fenómeno perceptible y me aquieto naturalmente y me relajo en aquello que soy simplemente soy el que soy la otra manera que estabas describiendo es a través de la secuencia de autopreguntas y el ego es el que inicia ese proceso pero inexorablemente imbuido por la gracia porque el ego no quiere destruirse a sí mismo pero como en el fondo tenemos en nosotros esta consciencia yo soy que es la puerta de salida de esta ilusión en el fondo todos tenemos ese anhelo por la verdadera felicidad y esa gracia que es nuestra verdadera naturaleza influye en un momento determinado por el sufrimiento de la vida por estar harto de buscar de aquí en que se inicie este proceso de la autoindalación entonces es normal que el ego la inicie el proceso ahora también puede ocurrir que el ego se apodere del proceso de las preguntas para permanecer siempre ahí en una especie de bucle sin final de autopreguntas ¿a quién le viene este pensamiento? a mí vale ¿y quién soy yo? ah, Mila vale ¿y dónde está apareciendo Mila? aquí y al final es un bucle es un circuito uno tiene que ir hacia la fuente y en el ejemplo que ponía Sabón que os contaba antes del espejo y del cuarto oscuro dice llega un momento en que cuando miras la luz que se proyecta en el espejo y que sale disparada hacia el cuarto oscuro en lugar de mirar hacia el cuarto oscuro y en lugar de mirar al reflejo de la luz en el espejo miras hacia arriba y te preguntas ¿de dónde viene esta luz? sigues con tu atención el origen de la luz ¿cuál es el origen de la luz? cuando tú dices bien aquí le viene este pensamiento a mí ¿quién soy yo? Mila ¿en dónde está surgiendo este yo? cuando preguntas ¿en dónde está surgiendo este yo? ya no contestas nada porque sólo el ego contestaría para poner en marcha de nuevo el bucle sino que tu atención deja de atender ninguna cosa y se relaja en su propia raíz vale muy bien entendido y la otra pregunta es sobre el término consciencia porque en algunos momentos me ha parecido que es un sinónimo que lo utilizas como sinónimo de lo que sería nuestra verdadera naturaleza o sea de Dios y en otro momento lo has utilizado como el testigo y no sé yo si testigo sería lo mismo también que verdadera naturaleza bueno en el capítulo de los términos podemos meternos en un berenjenal vale vale digamos que por ejemplo cuando el Cristo decía el reino de los cielos está dentro de ti se lo decía a aquellos que todavía estaban imbuidos bajo la creencia y la percepción de ser un cuerpo pero como diciéndoles en ti hay un espacio que es consciencia o aquello que se da cuenta ¿no? pero que en tanto que te des cuenta del mundo o seas testigo de otras cosas esa consciencia no está en su estado de pureza original mientras que cuando tú solo permaneces siendo testigo del acto de testificar por decirlo así o solo eres testigo del percibidor sin atender ninguna otra cosa entras como en una especie de punto nuclear del corazón digamos de yo soy de lo que es tu verdadera identidad pero que todavía por no permanecer firmemente en ella de una manera consistente y de una manera ininterrumpida no va a llegar a reconocerse para ti como tu verdadera naturaleza y por lo tanto disolverse el ego que se vale de esa consciencia para imbuyéndose de ella percibir otras cosas como si fuera una entidad un cuerpo vale también te he entendido muchísimas gracias 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 a ti mira es mi consciencia la misma que la tuya la consciencia que hay dentro de ti escuchándome es la misma que hay en mí escuchándote a ti si eso es así cuando tu consciencia se libera se libera un poco la mía y viceversa cuando un yani se libera me libera un poco a mí dentro del sueño tiene el mundo y el sueño continuidad después de que alguien se haya liberado y eso es todo bien qué es lo que ocurre cuando nos identificamos con un cuerpo que automáticamente por el hecho de haberse el ego vivido a sí mismo a través del cuerpo-mente por ejemplo Ernesto genera la ilusión automáticamente de que hay otros muchos cuerpos ¿por qué? porque el ego lo que hace es vivirse a través de la fragmentación a través de muchas diferentes entidades de muchos diferentes cuerpos ¿y qué ocurre cuando pasa eso? que yo que creo ser este cuerpo porque es la percepción que tengo de mí mismo por no haberme vuelto hacia adentro con verdadero amor por permanecer en la consciencia yo soy automáticamente desde esa visión fragmentaria voy a creer que la consciencia que está en mí es una consciencia diferente de la consciencia que está en ti y que está en el otro y que está en el otro y que está en el otro esto en el Astabatra Gita lo explican de una manera magistral decía el espacio contenido dentro de una vasija de arcilla se revela como el mismo espacio que estaba alrededor de la vasija cuando esta vasija se ha roto parecían ser dos espacios diferentes ¿verdad? uno el espacio que está dentro de imagínate un vaso de cerámica y el espacio que está en torno a ese vaso parecen ser dos espacios diferentes ¿por qué? porque hay una forma que pareciera como encapsular parte del espacio ¿qué es lo que ocurre cuando el ego se vive como un cuerpo? que automáticamente no solo genera en nosotros la sensación y la percepción de que yo me he convertido en este cuerpo y hay otros muchos cuerpos independientes del mío sino que también aquella consciencia que yo reconozco en mí como aquello que en mí es consciente es diferente de la consciencia que creo que hay en ti entonces respondiendo a tu pregunta la consciencia es una indivisible no puede ser dividida ni fragmentada absolutamente por nada aunque la percepción del ego nos hace vivirlo y percibirlo así por lo tanto cuando un ñani se libera ese ñani para sí mismo y desde su propio punto de vista por decirlo así al devenir la conciencia pura lo que se revela es que no hay nada más que conciencia no hay otras personas que queden ahí en un proceso identificados con un ego porque se destruye por completo la ilusión desde nuestro punto de vista mientras creemos todavía estar identificados como un ego a este cuerpo porque aparece un ñani en nuestra experiencia porque ha llegado Bhagavan de alguna otra manera a vuestro interés a vuestro camino porque el gurú interno que es el único gurú real que es esa consciencia yo soy llega un momento en el cual permite que dentro de este sueño se genere algún tipo de señal sea un libro sea un mendigo que te sorprende por una calle que no te esperas sea un gurú sea lo que sea para que eso te permita ir más profundamente hacia adentro y comprobar por ti mismo que efectivamente con tu liberación todo queda liberado no quedan más personas por liberarse porque todas las personas que aparecen en este sueño son fabricaciones tuyas también por ejemplo siempre pongo el ejemplo del del sueño de anoche en una cena anoche soñaste que estabas en una cena con 10 invitados tu primo un amigo de la infancia otro compañero del colegio otro que estuvo contigo haciendo la milicia otro que hizo contigo un salto de paracaídas todos cenando termina el sueño de anoche y donde están todos ellos todos formaban parte de tu sueño ahora mismo todos los que estás percibiendo aquí Carlos Juan Mila Juan José Ernesto todos somos parte de tu sueño y por lo tanto cuando tú dejes de soñar todos nosotros somos liberados contigo ¿qué importancia tiene el la meditación digamos en este tema porque o sea si uno uno te escucha y uno piensa es entiendo que es el ego el el que cree que te está entendiendo pero hay otra forma de percibir que es cuando por lo menos yo lo siento así cuando uno está cierra los ojos y puede ver digamos los pensamientos y ahí sí digamos es diferente preguntarse a quién vienen estos pensamientos o a quién viene este pensamiento sí eso es fundamental en el estado de testificación o de atestiguar los pensamientos el que te preguntes a quién le vienen los pensamientos es fundamental para ir a la raíz generadora de los pensamientos para ir y mirar directamente a aquel que está generando los pensamientos y qué es lo que ocurre como contaba en la conferencia que cuando llevas tu atención hacia aquel que dice yo ese que dice yo desaparece y lo que te encuentras es como una especie como de vacío y ese vacío que te encuentras ahí ese haber desalojado completamente la habitación el fantasmal ego te puede llevar un poco más allá como le decía Bío y este vacío que estoy percibiendo en dónde está surgiendo y entonces tu atención todavía da un paso más atrás y entonces hay un sumergirse o un descansar como la conciencia misma en la que este ego se ha elevado temporalmente luego la meditación en cualquier forma es importante siempre y cuando contribuya a aquietar nuestra mente y tenga como finalidad última descubrir quiénes somos realmente para ir hacia esa fuente original sino lo que puede ocurrir es que podemos convertirnos en extraordinarios meditadores testificadores de pensamientos y tener un cierto grado de libertad de no meternos en tantos distorsiones mentales y demás pero todavía el ego permanece ahí y de hecho hay anécdotas que contaba Ramana de grandes yoguis que llegaban a un estado de manolaya que es un estado de detención de la mente de un control por la respiración por pranayamas y demás de la mente donde puedes permanecer muchas horas o incluso semanas o meses sin un solo pensamiento pero al no haber dirigido tu atención hacia la fuente el ego ha quedado como en un estado ahí temporalmente hibernado que ante el latigazo de cualquier vasana de cualquier tendencia de nuevo va a volver a poner la mente en marcha y todo el mecanismo de deseos y apegos de hecho cuenta una anécdota curiosa dice un yogui se sienta al pie del ganges con mucha sed pide un vaso de agua el discípulo va a buscarlo pero entra en meditación profunda entra en el nirvikalpa sahaya shamari que es un estado de manolaya o de detención temporal de la mente sin pensamientos y a los 200 años lo primero que dice cuando se levanta es ¿y mi vaso de agua? la sed ¿no? la sed del deseo no termina por parar la mente solo cuando el generador de la sed el generador de los deseos termina para siempre así que bueno espero que haya sido contestada tu pregunta Juande sí muchas gracias Ernesto vale pues te estaba diciendo que antes has hablado del alma de cara tenemos que intentar debilitar nuestra tendencia nuestros deseos de satisfacción has hablado de un ejemplo del chocolate y mi pregunta es por qué por qué tenemos que intentar debilitar todas las cosas que nos den el placer ¿por qué? no tenemos por qué hacerlo normalmente mientras sigamos queriendo sentir el deseo de buscar la felicidad a través de experiencias de situaciones de comidas de sustancias de cualquier cosa eso va a ser superior a nuestro amor nuestro deseo de girar nuestra atención hacia nosotros mismos solo como y aquí sí es verdad ¿no? que este camino ah no me escuchas vale te decía que no tenemos por qué dejar de perseguir los deseos que sintamos por buscar la felicidad a través de cosas externas ya sean relaciones experiencias trabajos y demás sino que va a llegar un momento tarde o temprano en el que le vamos a ver el truco a este ego en el sentido de darnos cuenta como decía el Buda de que el deseo es insatisfactorio por sí mismo es decir va a llegar un momento que ya sea por cualquier experiencia de sufrimiento en la vida por la pérdida de un ser querido por una crisis matrimonial por una pérdida de un trabajo por lo que sea nos vamos a llegar a dar cuenta que cualquier cosa en este mundo en el que pongamos o depositemos nuestra felicidad va a estar expuesto a la frustración tarde o temprano y que hay una fuente de felicidad que es infalible que no depende de las cosas externas y por lo tanto que no está expuesta o supeditada al cambio digamos todo lo externo está supeditado al cambio si tú quieres mucho a tu marido o a tu hermano pues puede estar toda la vida contigo pero puede ser que haya una enfermedad o tarde o temprano las personas que más queremos dejan de estar cerca nuestra o con los trabajos con todo entonces mientras no hayamos llegado a un cierto grado de hastío o de desencanto por decirlo así por darnos cuenta que lo externo realmente nunca nos va a dar una verdadera felicidad lo normal es que sigamos buscando la felicidad a través de las cosas y en esta enseñanza no se le dice a nadie que no lo haga uno puede trabajar en la purificación de su propia mente uno puede trabajar en un aquietamiento mental uno puede trabajar en un nivel de discernimiento y de comprensión profunda de qué es lo que me hace sufrir y el sinsentido de determinadas cosas y todavía no tener un interés especial en querer girar la atención y permanecer como conciencia y no querer dejar de alimentar determinados deseos de hecho mientras un deseo tenga suficiente fuerza en ti no lo vas a poder frenar a lo mejor es un poco porque desconozco la otra parte sí ¿no? sí y como que me resisto un poco a es normal a lo desconocido claro, claro por eso es importante que tú vayas llevando a cabo tu investigación como hablamos creo ¿no? que vayas escuchando los los vídeos que vayas verificando en tu propia experiencia esta enseñanza porque no es nada dogmática ni religiosa lo vayas comprobando y de forma normal llegará un momento o no en esta vida no sabemos en el que quizá te llame más el querer resolver por completo esto de buscar la felicidad fuera y querer encontrar la herramienta donde sí está de manera además que no depende de nada quiero decir que eso no implica no poder estar en una relación por ejemplo con una profunda entrega con alguien pero ya sin depender ni hacer depender al otro sin buscar que el otro te complete sin necesitar que la otra persona te haga feliz a ti o que tú tengas que hacerle al otro o sea todo se irá dando de forma natural así que disfruta del camino esta escuela de sabiduría de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el futuro falso ego puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico hola arroba yo soy tu mismo punto com a la siguiente dirección que no hay